Muy buenas a todos, en este video les contaré mi opinión sobre la película Huye Dirigida por Jordan Pellé y protagonizada por el grandioso Daniel Kaluya La película cuenta la historia de nuestro protagonista Chris Quien visita a los padres de su novia Todo parece marchar bien, pero de inmediato las cosas empiezan a tomar un ritmo extraño Y un poco turbio En cuanto a los aspectos positivos de la película Cabe resaltar el gran desempeño que tuvo el actor Daniel Kaluya Quien se la rifó en esta película A mi me gustó mucho verlo actuar en esta película, me encantó Me gustó mucho los colores que usaron en la mayoría de las escenas de la película Para mi los colores encajan muy bien con el ambiente misterioso, tenso y turbio Que tratan la mayoría de las escenas Y aunque la película tiene muchas cosas que no tienen otras películas Tiene pequeños detalles que no puede ignorar Como por ejemplo, que el amigo del protagonista no haya tenido tanta relevancia Me hubiera gustado haberlo visto más veces en la película Porque él es muy gracioso para mi Si tuviera que darle a la película un puntaje del 1 al 10 Le daría un 8 de 10 A mi me gustó bastante la película En lo personal para mi la película fue espectacular O sea, me encantó La volvería a ver solo por perder el tiempo o por gusto Bueno chicos, esa es mi opinión de la película Huye, bastante memorable Yo me llamo Billy Friend Si quieres ver más contenido como este puedes suscribirte Si te ha gustado puedes darle un like Y los veré en un próximo video Hasta luego Muy buenas a todos En este video En cuanto al Mau